Hoy, 21 de febrero, han comenzado las inscripciones para los cursos que dictan desde la plataforma Punto Digital. Pero vamos a tener más detalles en este contacto telefónico que ya tenemos con Andrea Semino, que bueno, ella está desempeñando tareas en esta área y nos va a contar un poquito sobre esta oportunidad, esta posibilidad entonces de capacitarse a través de la plataforma de Punto Digital. Andrea, buen día. Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí, desde acá, desde el CIC, les proponemos eso, darle los cursos. ¿Qué es Punto Digital, digamos, para que nos cuentes un poquito, Andrea? Punto Digital es una plataforma de nación que nos brinda poder tener estos cursos, esta variedad de cursos. Pero para eso es necesario poder tener la cuenta de Mi Argentina y ser mayores de 15 años. Bien, ese es uno de los requisitos, digamos, ser mayores de 15 años, descargarse, ¿no?, la aplicación Mi Argentina. Sí, si no la tienen descargada, no importa, que yo acá los ayudo y les ayudo a poder iniciarse en Mi Argentina. Bien, Andrea, ya en, digamos, el año pasado, ya bastantes personas de la localidad han participado de algunas capacitaciones que se brindaron desde Punto Digital, digamos, un poco, ¿cuál ha sido la experiencia con eso? No, la verdad que bastante buena. Hubo concurrencia, tuvimos como 50 personas, hicimos la entrega de certificados, porque tienen una certificación desde Nación. Así que, no, y la gente es muy conforme, muy contenta. Y ahora, a principios de año, ya me están preguntando, mandando mensajitos, y cuando arrancaban no se habían más cursos. Bien, ¿cuál es la manera de cursar en esta capacitación? Contanos un poquito de eso. La manera es, nosotros le brindamos los cursos, viene siendo, desde acá, desde el SIC, junto a Punto Digital, y, bueno, y la inscripción. Los ayudamos a inscribirse en Mi Argentina porque tienen que tener eso para poder entrar a la plataforma. Pero ellos, si quieren, lo pueden hacer desde su casa. Les van avisando, yo los voy llamando y para ayudarles y eso, les dejo mi número de teléfono. Y si no, tienen acá, le damos la posibilidad de tener acá el internet y varias computadoras, porque hay gente que no cuenta con eso, entonces nosotros les brindamos desde Punto Digital los materiales de eso. Pero si no, lo pueden hacer desde su casa en el tiempo que tengan. Claro, es una buena oportunidad, entonces, para capacitarse porque también se puede adecuar el tiempo de acuerdo a la actividad de cada uno. En caso de no tener los medios para hacerlo, pueden ir y asistir y realizarlo en el SIC, así que están dadas todas las posibilidades. Hoy comienza la inscripción, Andrea. Contanos cuáles son los cursos que se van a dictar y qué duración tienen. Y es de acuerdo a la persona, la duración. No hay una fecha límite, nunca en ningún curso, que eso igual es bueno. Sí. Y los cursos que largamos ahora son herramientas para incorporar el lenguaje inclusivo, periodismo y comunicación, igualdad, equidad y no discriminación. Después, nociones de higiene y seguridad para las actividades en turismo y evaluación de Big Data, que es sobre todo base de datos. Bien. Esos serían los cursos. Igual cuando vienen acá, yo les explico mejor de qué se trata y todo eso. Bien. Entonces, yo decía, hoy comienza la inscripción de 9.30 a 13 en instalaciones del SIC. La inscripción es de manera personal, digamos. Sí, sí, porque si no tienen la cuenta de mi Argentina, yo ahí los ayudo y lo hacemos acá en un ratito y listo.